Buen día, buenos días. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condena más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente al templo, Ante el tesoro, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo, En verdad, os digo, que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Ha echado todo lo que tenía para vivir. No es la cantidad, es la cualidad. Hay muchas viudas en la iglesia, santa de Dios, que hacen sus ahorros para ayudar a la comunidad. Os hablo por propia experiencia. La señora que se ganaba la vida limpiando escaleras y me venía cada mes. Padre, esto he ahorrado para Cáritas. Os puedo asegurar que me quemaba aquel donativo en mis manos. No tenía más que su jornal diario. Y aún así ahorraba. Ahorraba porque pensaba que los había más necesitados. Y así, tantas viudas que ayudan a sus nietos, a sus hijos, para sacar adelante su familia. Echaban de lo que les sobraba. Y lo que les sobra, dicen los santos padres, es de aquel que lo necesita. Hay para reflexionar. Y se hará una coleta especial para Cáritas. Los santos padres, dijo el diácono San Lorenzo, aquel que fue a aprenderlo. Enseñame los tesoros de la iglesia. Y reuniendo a los pobres, le dijo, estos son lo más preciado de la iglesia santa de Dios. Seamos solidarios. No lo olvidemos. Siempre lo da y que es tan peor que nosotros. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.